¿Llegas tarde? Me has dado muy poco tiempo para fabricar la bomba. Pero aquí la tienes. ¿Lo has puesto en el teléfono? Sí. Es un explosivo plástico. Le he añadido un temporizador para que estalle la hora convenida. ¿Qué haces, coño? ¿No abras eso? Joder, que nos pueden ver. Pero está programada para las seis de la tarde, ¿no? Sí. Además, también le he añadido un sistema de seguridad. ¿Un sistema de seguridad? ¿Qué es un sistema de seguridad? Es un pequeño botón en la parte inferior de la bomba. El que le instale deberá pulsarlo para activarla. Perfecto. Porque hoy mismo irán al Café Reyes a sustituir este teléfono por el que tienen el despacho. Escúchame lo que te voy a decir porque es muy importante. Si activáis la bomba hoy, estallaría mañana a las seis de la mañana. Hay que esperar que pases ahora. Habrá que activarla mañana mismo, ¿de acuerdo? Entendido. Tengo algo para ti. Ábrelo, no te va a morder. Las cosas se van a poner muy calientes cuando matemos a esos generales. Al régimen no le gustará nada. Así que lo mejor será desaparecer de madre. Quizá tenga razón. Lo mejor sea que me vaya en Química Blasco. Ya no tengo nada que hacer. Te han asignado un nuevo destino. Mañana actuarás con normalidad. Cogerás el tren que va a Lisboa. Allí te recogerá un contacto y te llevará al carguero que dentro de dos días sale para Brasil. ¿Brasil? Sí. Como pasajero. Y lo más importante, el capitán no te hará ninguna pregunta. ¿Está todo claro? Sí. Otra cosa. En este pasaporte viene tu nombre. A partir de mañana serás Osvaldo Contreras.